Bienvenida a Germán Rearte, pobre, le debe estar ardiendo la oreja mal, así que le damos... Y si no tiende el teléfono. No, sí, le va a arder la oreja porque él felicita a otros medios por las notas, pero a nosotros no. A nosotros no. Esperá, Jorgelina, porque va a cortar el teléfono. Bienvenido, ¿cómo le va, Germán? Aquí Jorgelina, Edith y Gustavo, los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿No se confundieron del teléfono? Te escuchamos muy bajo, Germán, te escuchamos muy bajo. Ahí subí el volumen de mi teléfono. Hola, hola. Yo te doy un poquito más, a ver. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, Che, recién estaba hablando por teléfono, por eso no lo podía atender. ¿Viste? Yo sabía. Les dije, él agradece a otros medios las notas, pero a nosotros nunca, nada no nos dice a nosotros. Jorgelina sin filtro ya le está reclamando al aire. Y eso que te bancamos. No, pero creo que me han etiquetado en una historia de Instagram. Y agradecido que no. Bueno. Bueno. No hay problema. Queríamos hablar sobre el tema este del intercolegial de Beach Volley, que están organizando, creo que para hoy, ¿puede ser? Sí, arranca hoy, hoy a la tardecita. La idea es, todo lo que dure la temporada de verano y a veces tenemos la intención de que la cancha sucede también en otras épocas del año. Bueno, a veces como que la gente lo tiene muy identificado al Beach con el verano. Sí. Si bien el playón está disponible todo el año y hay aquí ya todo el año, en campo, en fútbol, en vole, pero bueno, ahora lo hicimos junto con la dirección de la juventud y con el equipo de deportes. Tenemos un torneo intercolegial que va a durar, calculo yo, hasta el mes de febrero. La intención es que todos los miércoles los chicos que terminen sus escuelas, sus cursados, tomen su tiempito los miércoles y se arme ahí un lindo grupo y una linda distracción para pasar un poquito más ameno este verano, que a priori parece que va a ser bastante drago con el calor. Así es. ¿Y ya están acondicionando la pileta, por ejemplo, allí del polideportivo? Ya terminamos la lijada, es un mantenimiento que no lo venimos haciendo hace dos o tres años, bueno, este año la vaciamos por completo, la lijamos, semana que viene arrancamos con la pintura, que nos llevará dos o tres días, calculo, y si nos acompaña el tiempo, y la posterior cargada, así que ojalá que para el 10 de diciembre, 11, 12, esa fecha, estaríamos iniciando ya la temporada. Germán, ¿cómo estás, Gustavo? Te saluda. Gracias por atendernos unos minutos. Buenas tardes. Bueno, ¿qué horarios se va a estar jugando? ¿Horarios nocturnos van a ser estos encuentros de Beach Volley para chicos de pre y de promo? En principio sí, porque hay muchos chicos que todavía están en el cursado o deben algunas materias. Creo que hasta el 20 de diciembre hay un grupo de chicos que sigue con la intención de repetarlo el horario después de las 19.30 y después de esa fecha acomodar un poquito, tal vez agregar un día más y hacerlo un poquito más temprano y hacer jornadas un poquito más extensivas y poder acomodar para que en la semana haya dos días por lo menos de actividad. Claro, ahora yo lo veo de este lado, Germán. A ver, no todos tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones, ¿no? Y qué bueno esto de juntarnos en familia, llevar unas mesas, una silla, unas banquetas, llevar algo para tomar, para comer y te vas a mirar Beach Volley en vacaciones, ¿no? La verdad que sí, es una linda opción. Yo creo que, como vos dijiste, no todos tenemos la posibilidad de salir de vacaciones, de irnos a otro lugar. Yo creo que la Secretaría y sobre todo Deporte en general, todas las actividades que busca hacer son muy familieras. Y bueno, ese es el objetivo, que vayan al poli, que aprovechen la parrillita, que se sienten un rato a mirar Beach Volley. Vos sos el palo del voley, calculo que lo podés hacer algún día, está invitado. El asado voy a hacer. El asado voy a hacer. El asado. Y el troco. Nada, sí, sí. Pero sí, esa es la intención que siempre tenemos por ahí desde la parte recreativa o deportiva, que siempre son eventos muy familiares, como la liga de fútbol, como la liga de voley también que tenemos, como un montón de actividades que tenemos, que por suerte siempre son muy acompañadas por la parte familiar. Claro, muy bueno lo que nos comenta. Y hablando justamente Beach Volley, arena, también el agua, algo que venimos hace unas semanas tratando de saber bien y que como no es de ajeno conocimiento ya, que varios son los complejos que están abriendo la pileta. ¿Cuándo abre la pileta el polideportivo? Que por lo general suele tener o es gratuita para, por ejemplo, los estudiantes, tiene un precio accesible. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a tener este año? Yo creo que se va a respetar mucho lo de los años anteriores. Ha sido muy productivo la manera de que hemos distribuido los horarios. A la mañana siempre nos visita alguna escuela, una escuela de educación especial, y la gente de adultos mayores. Ya a media mañana inicia la escuela de natación para los más chiquitos, hasta el mediodía. Después de las cuatro y media de la tarde también empieza el segundo turno de los más chiquitos y después ya empieza para adolescentes y adultos. Terminando con el horario nocturno, que fue una novedad que hemos impuesto hace un par de años, el de las nueve y media de la noche hasta las once, que es pileta libre, que muchísima gente la ocupa. Todos sabemos que acá la noche en verano sigue haciendo el mismo calor que la siesta. Así que mucha gente va la noche y disfruta. Así que calculo que los horarios serán los mismos. Hoy todavía los costos no los tenemos. Pero sí tenemos definido que el lunes 4 la EM nos hace un servicio de RCP para todos los profesores que participan de las escuelas de natación o colonias de vacaciones en carácter obligatorio. Y el martes 5 el bombero voluntario nos hace una especie de refrescada de lo que es salvataje en el caso de algún golpe, de algún problema cardíaco, pulmonar, dentro de la piscina o de la pileta. Los mismos profesores que hacen el curso el lunes lo tienen que hacer el martes. Va a ser de carácter obligatorio para todas las instituciones que tengan una colonia de vacaciones o una escuela de natación. Perfecto. Bien ahí entonces. Siempre con muchas actividades y la verdad que vienen trabajando de lo más bien. ¿Cómo van a ser después del 10? Usted ya no va a estar más ahí en ese cargo, ¿no? ¿Por qué? ¿No crees que...? Ah, pará, ¿cómo? ¿A dónde lo...? No. Yo quería sacarle... Deportes... Ver de forma... Pará, acá no hay... Escúchame, escúchenme. A ver. Acá no hay otra persona que entienda como señor Germán Rearte en deporte y todo lo que hizo en estos años. Ah, va a continuar. No solamente en deporte, sino que abarcó todo lo que es deporte, en adaptados, acompañando a las personas con discapacidad, acompañando distintas áreas. Ah, bueno, él puede continuar entonces. Yo le voy a dar el ok. Me parece que Edith tiene alguna información que no tenemos nosotros. Estamos desconociendo. Yo le voy a dar el ok y me voy a ir a pelear ahí en el consejo para... No, a mí me gustaría. Se sabe que tiene otro punto. A mí me gustaría que siga. Yo porque quería que él me cuente. No, pero un gran trabajo. Un gran trabajo. Sí, obvio que sí. Nadie discute eso. Sí, sí. Sí, se lo decimos siempre. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, llegan las fechas y uno... La secretaría que me toca estar hoy al frente de mí es bastante grande, muy demandante. Siempre digo lo mismo. Por ahí, llegado a las fechas, también hay que ver qué quiere el intendente. Sí. Obviamente hay que respetar la decisión de él. Pero uno llega a esa fecha ya con una gana de hacer un balance general de cómo estar, sobre todo de ánimo y de energía. Es una secretaría que demandó mucho durante los últimos cuatro años. Sí. Que no hemos tenido que reestructurar mucho. Que el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, el tema... No han sido fáciles. Hemos reestructurado muchas actividades. Uno tenía muchos planes y cambiarlos de repente sobre la marcha. Bueno, ha llevado mucho desgaste también de todo el equipo que tenemos dentro de la secretaría. Así que veremos. No sé qué dato tendrá Edith, pero... Quedó él con eso. No, Germán, y la familia apoya siempre, ¿verdad? Porque la verdad que la pasaron bastante bravos ustedes, ¿eh? Todos los funcionarios que estuvieron allí al pie del cañón en la época de pandemia y la pospandemia también. Bien lo dijiste vos. La familia como apoyó siempre estuvo ahí, ¿verdad? Sí, sí. Siempre estuvo... Por ahí mi señora no viene del palo de la política y hay cosas que cuestan entender en la casa. Y por qué a un horario uno no está o tiene alguna actividad en algún lugar y tarda o viaja. Usted sale un viaje esperado, tenés que estar dos o tres días fuera de casa. Los horarios que te da tu casa no son los normales. Claro. Y bueno, por ahí, bueno, si no hubiese tenido el acompañamiento de mi familia, seguramente hubiese durado muy poco tiempo. Claro. Hay que saber equilibrar las dos cosas. Sí, sí, sí. Dale, Gustavo. Ahora, Germán, yo de mi parte no te pregunto, por ahí todavía no hay nada, pero ya se va preparando, diagramando algo, digo, en deportes, lo hacen en el beach volley, digo, pero en el fútbol, en el básquet, alguna copa de verano, ¿se va preparando algo de eso o por el momento no hay todavía algo concreto? Sí, estamos planificando sobre todas las actividades de verano. Bien. Ahora el 15, 16, 17 de diciembre, tenemos un campus de básquet muy importante. Nos visita el popular y muy famoso en nuestra ciudad, el Gamba Agudo. Qué lindo. Nos visita Paolo Quintero, que es integrante de la Generación Dorada, así bien lo estuvo en el Oro de Atenas, estuvo en el Bronze de Beijing y estuvo en un montón de torneos sudamericanos y panamericanos, compartiendo cancha con los monstruos que ya conocemos. Es un tipo con mucha trayectoria. Viene mi hermano, que ha terminado su carrera en México hace poco, viene a editar una charla junto con tres entrenadores profesionales más, un psicólogo deportivo y un nutricionista deportivo. La idea es hacer ese fin de semana en el Club Acción Zócolis Morava una clínica donde tenga distintas estaciones y se capacite o se practique con aproximadamente 100 chicos. Esto lo organiza la Asociación de Básquet, pero en conjunto con la Municipalidad, un gran aporte que entre todos los clubes, la Asociación y la Municipalidad, estamos buscando darle una vueltita de rosca al básquet, que con vos siempre lo charlamos ahí, viene medio golpeado. Entonces es una iniciativa como para poder levantar un poco el básquet y al mismo tiempo, si Dios quiere, y llegan las jirafas a inaugurar el básquet municipal. Vamos a armar dos canchas de básquet en el Polideportivo y abrir otra actividad más, que bueno, era mi gran cuenta pendiente en lo personal del básquet, que ojalá ahora en diciembre se pueda cumplir. Después tenemos otra vez unas propuestas de, nos han propuesto hace unos días poder tener la visita o de una judoca muy importante, campeona olímpica, y hasta una jugadora de hockey campeona olímpica muy importante, capitana del equipo. Bueno, estamos en algunas tratativas, actividades, tratando de ver si podemos seguir apostando a esas visitas, como han sido las de la selección argentina de bola, y que para nosotros ha sido un gran orgullo y nos ha dejado muchas enseñanzas. Ahora, ¿dónde anda el Gamba, Dudo? Porque también anduvo jugando por la ACB, anduvo en Europa, ¿no? Y después se vino para acá, por su lesión también le costó volver a jugar al básquet, pero ¿qué es de la vida del Gamba? Mirá, el que habla con Edgardo es mi hermano. Yo creo que está en Santa Fe. Yo le he perdido también un poco el ritmo. Yo sé que estuvo en San Peña, su última etapa en acción, jugando como pudo con su problema lumbar. Sí, sí. Lo llevó su señora esposa a Santa Fe al Gamba, me parece. Me parece que sí, me parece que sí. Pero es un orgullo que vuelva y que nos elija a nosotros para venir. La idea es que él cierre el campus con una charla personal, contando cómo alguien de Cespeña, de un pueblito en el interior del Chaco, en el fondo del mapa, en Argentina, ha llegado a niveles de lo más alto, que comente esa experiencia de los chicos. Tenemos la intención de, a través del consejo, nombrarlo como personalidad destacada del deporte. ¡Qué lindo! Darle un pequeño mimo a Edgardo, que para los hinchas del básquet a nosotros nos ha dado mucha satisfacción y alegría. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Sí, una agenda interesante, así que bueno, vamos a estar ahí nosotros como siempre, difundiendo y también apoyando todo lo que se hace desde el deporte. ¿Por qué queremos colaborar en ese sentido para que los chicos estén más apegados al deporte que a la calle? Tuvimos muy buenos jugadores de básquet desde acá. Sí, sí, sí. Bruno Jovanovic, Patonga Milovich. No soy mucho, no soy muy aficionada al deporte, pero he escuchado mucho hablar de los grandes deportistas y grandes nombres que han salido de acá, de nuestra ciudad. Germán, te agradecemos estos minutos y bueno, ahora a esperar la despedida de año, el campeonato que nos debe, claro, sí, el bitbole, el gole, el campeonato de truco también, así que bueno. Ya va a estar la pileta, así que vamos a llevar más, todo, 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 así que todo junto. Falta el cierre de año y bueno, cuando nos ponemos en el cierre de año, me contás qué información tenés. ¿A qué me quedó eso? Bueno, dale, después te cuento. Se fue Germán Rearte. Gracias, gracias Germán. Gracias, un abrazo, un abrazo. Un abrazo del aguante y la buena onda. No, por favor, a vos. Y de eso se trata, ¿no?